Con el propósito de ayudar a pequeños con cáncer, este lunes arrancó la campaña nacional de acopio de tapas de plástico denominado Tapas por Salud, en beneficio de la organización civil La Casa de la Amistad, así lo informó a su llegada a la ciudad por el inicio de la actividad social, Nayeli Gutiérrez, secretaria de vinculación con la sociedad civil del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y esto es invitar a la sociedad a que con las tapas nos puedan ayudar en la colecta y nosotros se las vamos a dar a la Casa de la Amistad y la Casa de la Amistad dará tratamientos para niños con cáncer. La última vez que lo hicimos, que fue algunos meses, se lograron 6.5 toneladas, esperamos superar por mucho esa meta. La campaña se prevé, tenga una duración de hasta 6 meses y donde se buscará que el sector empresarial y restaurantero y demás organizaciones civiles se unan al movimiento nacional. Baltasar Madrid, director general de la Casa de la Amistad, mencionó que se brinda apoyo adicional a pequeños con cáncer atendidos en el Seguro Popular, mismos que no cuentan con los recursos económicos necesarios para su tratamiento. Es una campaña que pretende ayudar a la mayor parte de los niños que son atendidos en el hospital y que no tienen recursos. Dependerá obviamente de la generosidad de quienes nos apoyan para lograr una cantidad suficiente y apoyar a todos estos niños, que los invitamos a todos a que nos ayuden. En este 2016, son alrededor de 80 los niños de nuevos casos de cáncer en el Hospital General de la Ciudad de México y a quienes se les busca apoyar en el proceso de su enfermedad. En Campeche, el centro de acopio de tapas de plástico se dispuso, o sea, en primera instancia, las instalaciones de la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil en el Estado, siendo el edificio del PRI estatal. Con imágenes de Jorge Méndez y Juan Vera, Cristel Q, Telemar Noticias.